Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un huachinango frío con alioli al azafrán. Los ingredientes que vamos a utilizar son un huachinango fresco de 2 kilos aproximadamente o del tamaño que tú necesites. Unas papas, estas papas las vamos a rebanar y se van a poner como base para que el huachinango se siente ahí y no se pegue a la charola y además luego te quedan deliciosas. Vamos a usar un poco de vino blanco, limón para embarrar el pescado por dentro y por fuera, un poquito de aceite de oliva y sal y pimienta. Todo eso se va a espolvorear en el pescado y además el pescado se va a cubrir con unas rebanadas de pan para que la carne se mantenga tierna, que no se seque en el horno. Y vamos a hacer el alioli que es una mayonesa de ajo, va a llevar yemas, aceite, la mitad de oliva y la mitad vegetal, un poquito de vinagre de vino blanco, ajos, azafrán y un poco de jugo de limón. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, pues vamos a empezar. Las papas se rebanan de un centímetro de grosor y con ellas se cubre el fondo de una charola de horno. Se siente el pescado encima y se embarra por dentro y por fuera con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Se cubre el pescado con rebanadas de pan de caja y se moja el pan con vino. Se hornea a 350 grados Fahrenheit dependiendo del peso del pescado. Para un pescado de 2 kilos se hornea aproximadamente 45 a 60 minutos. Para 4 o 5 kilos dejar entonces una hora y media o hasta que se sienta suave la carne. Se puede volver a mojar el pan con vino para que no se pegue el pan a la piel. Sacar del horno y dejar enfriar. Los dientes de ajo se doran con un poquito del aceite hasta que estén suaves pero no dorados. El azafrán se tuesta en seco en un sartén con calor muy bajito para que no se queme. Con el dorso de una cuchara moler el azafrán hasta que se haga polvo. Al pan se le quita la orilla y se remoja con el vinagre en el tazón de la batidora. Se agrega el ajo exprimido, el azafrán, las yemas y la sal. Se bate con el batidor globo y se le agrega poco a poco el aceite hasta formar una mayonesa. Si la mayonesa se desea más suave, se le agrega algo de agua caliente al final, unas 3 o 4 cucharadas. Se conserva en refrigeración. Y aquí está listo el guachinango frío con alioli de azafrán. Es una receta deliciosa y facilísima de preparar cuando tengas invitados porque como es frío, lo preparas previamente y ya estás lista. Entonces no andas correteando. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Ahí busca donde te puedes inscribir con tu correo electrónico y yo te puedo mandar tips y recetas a tu buzón. Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!